Laudetur Jesucristus, alabado sea Jesucristo aquí, y Vatican Media. Un cordial saludo desde la Ciudad del Vaticano. Les habla Patricia Inestrosa. Bienvenidos a la transmisión en directo del rezo del ángel y del Santo Padre desde el Palacio Apostólico Vaticano. Hoy, 14 de julio, décimo quinto domingo del tiempo ordinario. El tuit del Papa. Hoy se celebra el Domingo del Mar dedicado a los marinos y a los pescadores. Rezo por ellos y por sus familias y animo a que se hagan todos los esfuerzos necesarios para proteger sus derechos humanos. Agradecemos la asistencia técnica de Gustavo Messina. Saludamos también a todos los que nos acompañan a través de radio, televisión e internet, así como a través del portal de Vatican News y YouTube, y a quien nos está viendo a través de Live Facebook. Por supuesto, un saludo va también a las emisoras de radio y televisión que nos retransmiten Radio Paz de Miami, Setelmont TV, EWTN TV y ESNE Televisión. Y en esta jornada que es sobre lo que es la jornada dedicada al mar, en más de una ocasión, el prefecto del Dicasterio para el Desarrollo Humano Integral, Cardenal Peter Truckson, ha recordado lo que sufren la mayor parte de los marinos. La vida de ellos está plagada de retos y dificultades. En base a sus contratos, los marinos se ven obligados a vivir durante meses y meses en el espacio confinado de una embarcación lejos de sus familias y de sus seres queridos. A menudo suelen percibir salarios con retrasos y algunas veces las legislaciones nacionales les impiden recibir dinero mientras se encuentran a bordo, por lo que pueden vivir sin recursos económicos durante todo el periodo que dura su contrato. Además, los reducidos tiempos de descarga y carga en los puertos les impiden a los marinos bajar a tierra para relajarse y aliviar la presión a la que están sometidos debido a las durísimas condiciones de su trabajo. Todo ello agravado por la continua amenaza que representa la piratería y ahora también por el riesgo de los ataques terroristas. En caso de accidentes marítimos, a menudo los marinos son criminalizados y detenidos sin poder contar con la protección eficaz de la ley y sin poder beneficiarse de un trato justo. En una precaria mezcla de nacionalidades, culturas y religiones, han disminuido las oportunidades de interactuar socialmente con el reducido número de miembros de la tripulación que se encuentran a bordo. Tenemos ya con nosotros al pontífice que está saludando a toda la plaza donde hay, entre otras personas, las hermanas de la Sagrada Familia de Nazaret, los fieles y peregrinos que se dan cita siempre en la plaza de San Pedro. Hoy el Evangelio presenta la famosa parábola del buen samaritano. Hoy el Evangelio presenta la famosa parábola del buen samaritano. Interrogado por un doctor de la ley sobre lo que es necesario para heredar la vida eterna, Jesús le invita a encontrar la respuesta en las Escrituras. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Había, sin embargo, diferentes interpretaciones de quién debía ser entendido como prójimo. De hecho, ese hombre todavía pregunta, ¿y quién es mi prójimo? En este punto, Jesús responde con la parábola, esta bella parábola, que gracias al evangelista Lucas ha dejado una huella en el capítulo 10, versículo 25. Es una de las más bellas parábolas del Evangelio. Y esta parábola se ha convertido en paradigmática para la vida cristiana. Se ha convertido en el modelo de cómo debe actuar un cristiano. Gracias al evangelista Lucas, tenemos este tesoro. El protagonista de la breve narración es un samaritano que a lo largo del camino encuentra a un hombre robado y golpeado por ladrones y cuida de él. Sabemos que los judíos trataban a los samaritanos con desprecio, considerándolos extraños al pueblo elegido. No es, pues, una coincidencia que Jesús escogiera precisamente a un samaritano como personaje positivo de la parábola. De esta manera quiere superar el prejuicio, demostrando que también un extranjero, incluso uno que no conoce al verdadero Dios y no frecuenta su templo, es capaz de comportarse según su voluntad, sintiendo compasión por el hermano necesitado y socorriéndolo con todos los medios a su alcance. Por aquel camino, antes que el samaritano, ya habían pasado un sacerdote y un levita, es decir, personas dedicadas a la adoración de Dios. Sin embargo, al ver al pobrecillo en el suelo, habían pasado de largo sin detenerse, probablemente para no contaminarse con su sangre. Habían antepuesto una regla humana ligada al culto, para no contaminarse con la sangre. Una regla humana ligada al culto, al gran mandamiento de Dios, que sobre todo quiere la misericordia. Jesús, pues, propone como modelo al samaritano. Era el único que no tenía fe. También nosotros pensemos a tanta gente que conocemos, agnósticos, pero que hacen del bien. Jesús escoge como modelo uno que no era un hombre de fe. Y este hombre, amando a su hermano como a sí mismo, muestra que ama a Dios con todo su corazón y todas sus fuerzas. Y al Dios que no conocía. Y expresa en el mismo tiempo la verdadera religiosidad y la plena humanidad. Después de contarles la parábola tan bella, Jesús se dirige de nuevo hacia el doctor de la ley que le había preguntado, ¿Quién es mi prójimo? Y le dice, ¿Cuál de estos tres te parece que ha sido prójimo del que cayó en manos de ladrones? De este modo, invierte la pregunta de su interlocutor y también la lógica de todos nosotros. Nos hace comprender que no somos nosotros los que, a partir de nuestros criterios, definimos quién es prójimo y quién no. Sino que es la persona en necesidad quien debe ser capaz de reconocer quién es su prójimo. Es decir, ¿quién tuvo compasión de él? Ser capaces de tener compasión. Esta es la clave. Esta es la clave nuestra. Si tú delante a una persona necesitada, no sientes compasión. Si tu corazón no se conmueve, significa que hay algo que no va. Estemos todos atentos. No nos dejemos arrastrar de la insensibilidad egoísta. La capacidad de compasión se ha convertido en la piedra de comparación del cristiano. Más bien, de la enseñanza de Jesús. Jesús mismo, en la compasión del Padre hacia nosotros. Si tú vas por las calles y ves un sin techo en el suelo y pasas al lado de él sin mirarlo, o piensas, seguramente es un borracho, este es el efecto del vino. Pregúntate, no si ese hombre es tan borracho, sino pregúntate si tu corazón no se ha endurecido, si tu corazón no se ha convertido de hielo. Esta conclusión de Jesús indica que la misericordia hacia una vida humana en estado de necesidad es el verdadero rostro del amor. Así se llega a ser verdadero discípulo de Jesús y se manifiesta el rostro del Padre. Sed misericordiosos como vuestro Padre es misericordioso. Y nuestro Dios es misericordioso porque tiene compasión y es capaz de tener esta compasión, de acercarse a nuestro dolor y a nuestro pecado, a nuestros vicios y a nuestras miserias. Que la Virgen María nos ayude a comprender y sobre todo a vivir cada vez más el vínculo inseparable que existe entre el amor a Dios, nuestro Padre y el amor concreto y generoso a nuestros hermanos. Y que nos dé la gracia de tener y de crecer en la compasión. Ángelos Domini, enunciabit María, y concebid de Espíritu Santo. Ave María, gracia plena, dominos tecum, benedicta tu y mulieribus, benedicto fruto ventre tu Jesús. Santa María, Mátedra de Dios, ora pro novis pecatoribus, núclec in hora mortis nostre. Amén. Echancilla, Domini. Fiat mi, segundum verbuntu. Ave María, gracia plena, dominos tecum, benedicta tu y mulieribus, benedicto fruto ventre tu Jesús. Santa María, Mátedra de Dios, ora pro novis pecatoribus, núclec in hora mortis nostre. Amén. El verbo un caro factum est. Et habitabit en novis. Ave María, gracia plena, dominos tecum, benedicta tu y mulieribus, benedicto fruto ventre tu Jesús. Santa María, Mátedra de Dios, ora pro novis pecatoribus, núclec in hora mortis nostre. Amén. Ora pro novis Santa Dei Genitrix, o dignificiamur promissionibus Christi. Grazie en Tua en quesumus Domine, mentibus nostris infunde, ucciangelo nunziante, Cristi, Filii Tui, incarnazionem coniovim, per passione meios e crucem, a resurrezioni glóriam perducamur, per Christum Dominum nostum. Amén. Gloria a Patria et Figlio et Espiritu y Santo. Sicuterat en principio e nuca et semper, et in secula, seculorum. Amén. Gloria a Patria et Figlio et Espiritu y Santo. Sicuterat en principio e nuca et semper, et in secula, seculorum. Amén. Gloria a Patria et Figlio et Espiritu y Santo. Sicuterat en principio e nuca et semper, et in secula, seculorum. Amén. Profidebili vuch refuntis, reciem etterna andonaeis Domine. Et lus perpetua luce a Teis. Reciecant in pace. Amén. Sit, nomen Domini Benedictum. Esos nuncetus qui in seculum. Aiuterium nostrum in nomine Domini. E fecit celum et terra. Benedicat Vos, Omnipon de Zeus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amén. Cari, fratelli, sorelle. Queridos hermanos y hermanas, Una vez más quisiera expresar mi cercanía al querido pueblo venezolano, particularmente afectado por la crisis que continúa. Pedimos al Señor que inspire e ilumine a las partes involucradas para que puedan llegar a un acuerdo lo antes posible que ponga fin al sufrimiento de la gente por el bien del país y de toda la región. Saludo de corazón a todos ustedes, romanos y peregrinos de Italia y de diversas partes del mundo, familias, grupos parroquiales, asociaciones. En particular, saludo a los jóvenes de la diócesis de Pamplona y Tudela, a los del curso para formadores promuevido por la Reignum Christi, a las hermanas de la Sagrada Familia de Nazaret, que celebran el capítulo general, y a los chicos de la confirmación de Bólgar en Bérgamo. Envío un cordial saludo a los fieles polacos que participan, pero también a aquellos que participan en la peregrinación anual de Radio María al santuario de Chestojova. Les deseo un saludo a todos los polacos y peregrinos. Les deseo a todos un feliz domingo. Y por favor, no olviden rezar por mí. Buen almuerzo y hasta pronto. Eran las palabras del pontífice en sus saludos después de la locución previa al ángelus, donde el pontífice ha hecho un llamamiento a Venezuela, pidiendo, expresando, expresando sobre todas las partes involucradas, para que lleguen a un acuerdo lo antes posible, para poner fin al sufrimiento de la gente, de los venezolanos, por el bien del país y de toda la región. El Papa una vez más expresa su cercanía a Venezuela. Con este momento en el cual recordamos este importante llamamiento al pueblo de Venezuela, donde ya han huido del país cuatro millones de venezolanos y existe una tremenda crisis. La gente está prácticamente muriendo de hambre. Hay una gran cantidad, un gran porcentaje de miseria en el país. Nos despedimos de todos los que nos han acompañado a través de radio, televisión e internet, así como a través del portal de Vatican News, YouTube y, por supuesto, Live Facebook. Un saludo a las emisoras de radio y televisión que nos han retransmitido. Patricia Nestrosa para ustedes en lo que es Vatican Media. Laudetor Jesucristo, alabado sea Jesucristo. Laudetor Jesucristo, alabado sea Jesucristo. Laudetor Jesucristo.